Señoras y señores, bienvenidos. El Masticore se actualiza y esto está avanzando a poco a poco. Fijaros, ya hice un vídeo relacionado a cómo utilizar este nuevo hack para cargar ISOs de PlayStation 2, tanto en Play 4 como en Play 5. Además, tengo que recalcar de nuevo que en Play 4 10.01 todavía no está funcionando del todo y simplemente hay que esperar, ¿vale? Lo dicho, esto funciona en la última versión de Play 5, ¿vale? Simplemente se ejecuta este juego que ya vimos en anteriores vídeos, el cual simplemente con la partida ya guardada puesta, ¿no? O sea, el Save State este modificado que hemos puesto. Os dejaré el vídeo por arriba o en la descripción por si queréis ver el anterior. Lo de la partida guardada no ha cambiado, ¿vale? Hay que seguir haciéndolo, pero lo que se ha cambiado es la forma de cómo se inyectan los juegos. Ahora es mucho más rápido y ya no necesitas de scripts, ni Python, ni pollas en vinagre, ¿vale? Siempre ejecutamos el juego este, que es el que nos permite hacer este pequeño glitch y que luego se cargue otro juego. Aquí hay que esperar a la notificación que nos aparecerá de Waiting for Connection. Ahí lo tenemos. Esto es lo que necesitamos. Luego en nuestra computadora, gente, lo único que tenemos que hacer, fijaros si es fácil. Ya que Macaulay ha sacado, pues hace escasas horas, el PS2 Elf Loader y aquí podéis ver siempre los firmware soportados, ¿vale? Play 5 hasta la última versión y Play 4 de momento hasta la 9.00, ya que los offsets al final de la 10.01 pues no eran correctos y hay que esperar a que actualicen todo esto para la 10.01. Bueno, pero llegará, ¿vale? No os preocupéis. Y descargaremos simplemente el masticore file loader.exe. Un app descargado, fijaros. Tengo aquí yo un juego o emuladores, lo que queráis. En este caso es un pack de emuladores de Sega Mega Drive, pero puede ser una ISO de PlayStation 2 sin ningún problema. Ejecutamos este archivo, ¿vale? Aquí le damos más información, ejecutar todas formas y tenemos esto, ¿vale? Aquí ponemos simplemente, seleccionamos este, drag and drop no funciona, así que selecciono escrito el archivo, la ISO, ¿vale? Y aquí tenemos que poner la IP de nuestra PlayStation 5 en mi caso, ¿no? Si utilizáis pues una Play 4, pues obviamente pondréis la IP de UEFA Play 4, ¿vale? Y simplemente le daremos a load, ¿vale? Y como veis ya está enviando el archivo, si me voy a la consola, pues directamente ya ha cargado. Vale, fijaros, ya está, ¿vale? Fijaros, estamos en Play 5, no ha cambiado, ni ha cambiado de pantalla ni nada. Estamos en el Shadow King este, si entro dentro, pues está el emulador de Sega Genesis, chavales, para PlayStation 2, ¿vale? Así que me parece una auténtica pasada. Así que bueno, mastodontes, ya lo sabéis, aparte de obviamente utilizar emuladores, pues podéis cargar los juegos normales de PS2, ¿vale? Como veis aquí tengo varios juegos que he puesto y simplemente pues sería cargarlos y listo. ¿Vale? La emulación obviamente no es que vaya muy bien, ¿vale? Pega petardazos, ¿vale? O sea, la emulación todavía hay que mejorarla. Yo os recomiendo que no utilicéis emuladores de momento, que, bueno, que utilicéis solamente videojuegos, ya que el de Star le ha dicho que también implementarán algo para que los emuladores de Play 2 pues vayan mejor, ¿no? Algún archivo que soporte Lua y cosas así. Así que nada, gente, ya habéis visto lo rápido que se ejecuta ahora los juegos ISO de PS2 en Play 5 y Play 4. Pero Play 4, la gracia, estará en 10.01, ya que las consolas que tienen Jailbreak podemos instalar juegos a través de PKG, ¿no? O sea, muy fácil. Así que, bueno, aquí está el vídeo, chicos. Espero que os guste, espero que le deis like, espero que os suscribáis si no lo estáis ya. Y, sobre todo, likazo al vídeo para que sigamos trayendo este tipo de contenido y para que YouTube lo recomiende a más personas y sepan que Play 5, en la última versión, algo es algo y se pueden ya instalar juegos... Instalar no, porque se ejecuta a través de Network, pero ejecutar juegos de PS2, que algo es algo, coño. Que esta consola nunca ha tenido un hack real y ahora hay uno 100% funcionando, ¿vale? Aunque sea así. Así que, gente, cualquier comentario, bienvenido, dejadme por ahí abajo cualquier cosa y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Más talontes!